Dicen que entre primero y como no, le más vale la pena, señora Sofía, que ha sido un juego. Dios Fernando, a bailar, está con el vino, así que va bien, pues. ¡Vamos, vamos! Yo te quise, te quisiste, te olvidaste, te olvidé, el dolor a amar, cuando es por amor, heridas profundas, de calma, yo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Yo me traje junto al río, mi vida una tarde de diciembre, se fue tu amor. Mi vida una tarde de diciembre, se fue tu amor. Recuerde que me venía, mi vida tu cura, se amaba siempre, se fue tu amor. Mi vida me encontraste como al río, se fue tu amor. Luego llegó la noche, con las estrellas, tu amor y tu nalento se fue por ellas, se fue tu amor. Yo me traje junto al río, mi vida una tarde de diciembre, se fue tu amor. La violencia llevado y bien amado